¡Oh yeah! ¡Claro que sí! ¿Dónde estás en tu canal de matemáticas? Soy Alfonso Educador, gracias por estar ahí. Vaya reto matemático que tenemos hoy. Este reto hizo que le dedicara una cantidad ingente de horas hasta que por fin lo pude resolver. Os recomiendo que tengáis paciencia porque no es nada fácil. Dice así, esto es muy sencillo visualmente. ¿Qué número falta? Tenemos aquí una serie de números ordenados de tal manera que la combinación de estos tres da el número 12, la combinación de estos tres da el número 60, la combinación de estos tres da el número 42 y asociamos que la combinación de estos tres números da el número desconocido, el número que falta, que debemos resolver. Te animo a que pauses el vídeo y lo intentes resolver en tu casa, en clase. Ya verás que si lo consigues, la satisfacción personal va a ser tremenda y si no, no pasa nada porque has movido las neuronas, que de eso se trata. Si has conseguido resolver el ejercicio, enhorabuena, puedes ponerlo en comentarios y si no, no pasa nada porque te voy a dar la solución. Y ya verás qué divertido va a ser esto. Vamos a ir explicando uno a uno estos tres números. Nos basamos en este triángulo. La primera clave es tener en cuenta el vértice superior. En este caso, si consideramos este triángulo, el vértice superior es este. Y lo he puesto aquí para que visualicéis lo que viene a continuación. No os preocupéis que os lo voy a explicar. Primer paso. Descartando este número, tenemos que multiplicar el resto de vértices. Es decir, los números que tenemos aquí y aquí. 5 por 6, 30. Y aquí tenéis la operación. Posteriormente, debemos sumar los dígitos. Es decir, el resultado obtenido, 3 más 0, igual a 3. Esta es la primera clave para daros cuenta de lo que viene a continuación. Y es lo siguiente. Siempre, siempre os vais a dar cuenta que esta cifra, que es el resultado de estos tres, esta cifra es un número múltiplo del vértice superior. Es múltiplo o número divisible. Lo podéis visualizar como queráis. A continuación, debemos de poner todos los múltiplos del número 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. No hace falta continuar. Y debemos coger, atención, de todos los múltiplos, de 4, el que está en la tercera posición. ¿Y por qué el que está en la tercera posición? Porque esa pista la hemos obtenido anteriormente. Primera posición, segunda posición, tercera posición. El número 12 lo tenemos aquí. Acabamos de resolver el primer triángulo. Vamos a hacer el resto rápidamente para que lo veáis que también tiene la misma estrategia. En este triángulo, el vértice superior es el número 6. Lo tenemos aquí. Multiplicamos este por este. 4 por 7, 28. Sumamos número 10. Obtenemos todos los múltiplos del número 6. Y cogemos el que está en la décima posición. ¿Lo veis? Vamos a ir finalmente a por este, el vértice superior, el número 7. Multiplicamos los otros vértices. 6 por 4, 24. 2 más 4, 6. Aquí nos está indicando qué posición debemos coger. Ponemos a continuación los múltiplos de 7. No hace falta poner muchos. Pero eso sí, teniendo en cuenta que mínimo debemos poner 6 múltiplos de 7. Sexta posición. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Número 42. Verificado. Os animo que en casa intentéis resolver, ya que sabéis cuál es la clave de este ejercicio, el número que falta aquí. Consideramos el vértice superior, el número 2. Multiplicamos 4 por 7, 28. Sumamos 2 más 8, 10. Múltiplos de 2. Recordad, los múltiplos es coger este número, multiplicarlo por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Así consecutivamente ponemos varios múltiplos. Y la solución es el que está en la décima posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué número falta? El número 20. Oh yeah, claro que sí. Ya sabéis, si tienes cualquier duda puedes contactar conmigo a través de los canales habituales. Si te gusta el vídeo, clica en me gusta, compártelo, suscríbete. Y recordad, sois grandes, sois matemáticos, sois unos cracks. ¡Claro que sí! Hay que creérselo. Nunca me cansaré de decirlo. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestro apoyo. Gracias a los miembros del canal. Un saludo y a por ello. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!